NOS MIGUITOS NOS MIGUITOS NOS MIGUITOS NOS MIGUITOS NOS MIGUITOS Somos civilizados con con... palos de remosa no la pagamos usted dice escopeta para uy no yo quiero estar camino Ya había que eso de los Yankees y sus máquinas voladoras no iban a salir bien Vamos con los malditos remos ¿Qué es esto? Fertilizante Uy yo plante... Uy mi... Está al 36% la cosa que yo plante aquí Uy se cayó un árbol ¿Lol? Vele, vele, vele como red Vamos, vamos, vamos Espérame adelante que yo voy a apuñar al trapero ¿Se escucha un movimiento? Se baja el mal, se baja el mal, se baja el mal Bueno, el que no le da con una escopeta No tiene un... no tiene... No tiene gasolina pa' él Espérate... ¿Se entró a mirar acá? Sí Para conseguir cositas de planta Uy tengo un arco Pues yo lo vi Me gusta y su escopeta Miren mijo Todos sus campos serán suyos Oh, están disparando otra vez Vamos, vamos, que esto... ¿Si no? Me toca defender la granja Mira, la granja Mira, la granja Lo mate, la granja Lo mate, lo mate, mate a uno Mate a uno ¿Se ocurre? ¿Es estadio? no no usted no idiota el ma hay dos hay dos mire mafa mire donde estoy yo por eso lo estoy viendo pero lo estan looteando estan cerca uno a la izquierda y otro a la derecha para que se spawnean voy a decir donde esta no lo estoy viendo estan en la montaña ya para decir cerca ya voy algo me pasó una pistola acabo de disparar muerto 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 y no me lootearon oh 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 es que los mate los mate los mate los mate buena cuidado que de pronto hay alguien mas lo digo como suposicion mate a uno con el rifle y se puso a cargar y venia el otro pan 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 con la pistola buena donde es usted? compañero estamos hechos unos asesinos no usted tenia meta? uy estos tienen metro vamos a trabajar la pistola la la esta simia automática el arma que estos si tienen metro que tienen metro lol oh lol pero me mato como llegaron? el man el que había matado en la casa de cerca el que había matado? yo no tengo armas pero el que había matado que mierda el que había matado el momento de tensión jejeje es que no se donde esta el man 3 2 1 go estoy viendo el granero que cosa me esta haciendo ay escucho escucho que dispara pero no se donde uy ya lo vi no me mato era la misma si? ah no pa seguro que no era inmortal? waterboy no tengo un puñal trasero como esta joven? sobreviviendo o que hace? metanle un escupito por atras espere pero ahorita le digo cuando llame ehh quiere ropa? será que un narcazo lo mata? no 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 lo deja herido si tiene armas quedase en el piso yo lo traigo duerme quedase en el piso ok ok pero es que aqui ya no se llegan los zombies ok 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 no se ve a nada ese lo sabe el lo sabe se fue se fue se fue se lo va se lo va porque no me puedo equipar el arco a donde vamos? allá en el puente hay un amigo mio oye en el puente hay un amigo mio no lo maten serán dos serán dos listo 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 pero que si el tiene armas que no nos dispare si tu amigo tiene armas que no nos dispare ok 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 nosotros de momento no vamos con las armas equipadas para que le diga a su amigo que no dispare no unos de días de noche super llevo unos amigos que tengo días de vida ah le entendí de día dice super llevo unos amigos no los mates usted tiene una escopeta o algo? si si tiene balas? si ah tiene balas para soltarme? ajaa ehh tome 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 esa cosita para recargar el cargador eso las paso y recarga al lado no es un amigo es un amigo se fue del servidor se fue jajaja como? como? se fue el servidor se fue el servidor el se fue y ahora que hacemos? se fue oye no se me hace como? que hacer una jajaja jajaja te vine a trolearlo jajaja no ibamos al puente? no bueno nos seguimos no su cune yo le apunto y a la cuenta de tres disparamos pero espere a hacer que muestra jajaja 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 jajajaja que estoy cansado jajaja jajajaja ya se mo ya alcance mo jajajajajajaja jajajaja Este puente no fue donde matamos al otro niño, si este fue donde matamos al otro niño El puente de los asesinatos Cojalo, cojalo, matalo, matalo, que se está cogiendo cosas Te lo pegué en la cabeza Murió feliz, que es lo importante Que me mataron Nunca se fíe de dos hombres con dos escopetas en las manos Hasta luego, compañero Oigan, no veo No tengo luz Fuiste tú, me sale el nombre Bueno, putas traicioneras Si nos volvemos a encontrar, sabe que es lo que tiene que hacer ¿Qué es lo que está haciendo? Los dos con linterna y se va a hacer de noche, muy bien, vámonos Se ve puro Ñero No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El colaboro Yo no lo tengo Corra ¿Es hermano del linterna? ¿Qué pasa? Hermano de linterna Hola chicos Anda mate porfa Dime descubre Vale, vale, vale Hola, hola Hermano de linterna Hola, hola Hola Se llama Pato Hola ¿A dónde están siendo? ¿A dónde están siendo? Zucune 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 Seguimos las órdenes Zucune 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 Es un niño Traté de escapar de un auto pero Se robaron el auto Y le robaron el auto Y le hizo Y le hizo linterna caminando ¿A dónde están siendo? La verdad no sabemos Zucune apuñalelo Es un lugar para preparar ¿Los muñalos? Sí, sí, sí ¿Puñalos? ¡Puñalos! 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 ¡Somento! ¡Puñalos! este primero, para yo después me lo doy otra vez, listo, arranco que no despego, ahora sí, yo sí, no, ya, aquí otra vez ya valió más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué habla? Ahí está, yo O sea, yo le estaba moviendo el mago de para arriba, de para abajo, y él imprima para arriba Míralo, míralo, ahí está, escura, mira al cielo ¿Qué pasó? Mira, 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 mira. ¡Que nada subo, que nada subo! Igual como quiera vamos a morir otra vez porque esta vez ¡Hazan 2 a 4! ¡Aaah! ¡Yo no fui guatalao! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ese patrón! ¡Que no se estabiliza! ¡Que no se estabiliza! ¡Vámonos! ¡Uno pa! ¡No! ¡No! ¡Uno pa! ¡Ha vino, hombre! A ver, espere, vamos a calmarnos ¡Vamos a parar el árbol! ¡No me puedo poner las gafas! ¡Si me pongo las gafas, bailas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro, claro! ¡Ah, ok! Creo que es la suya! ¡Si se ponen las gafas, no creo que se vea! ¡Pero no los dejo! ¡Sígueme, amigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Que rai le vamos a hacer un momento! ¡Oh, aye! ¡Ja, ja, ja! ¡Si, vamos, es que yo necesito ir a recorrer los gafas! ¡Ja, ja, ja! ¡El está al frente mío! O sea, si usted es mi nombre, el está al frente mío Espere que tengo que tomarme... Ya, estoy comiendo esas cosas Cuidado, cuidado que estamos cerca de suyo, creo Sí, estamos pegados a usted Mira, va a perder la luz un momento Sí, sí, sí Ya, ya, ya lo sé Están tiros en el piso Sí, sí, sí A ver, yo me he hecho para atrás Sí, sí, sí He hecho para atrás, quítese, quítese ¡Hostia! Vas a ser el que le dispara a usted ¿Lo mató? Sí, ha muerto Esto se va a descontrolaaaaar ¡Ay, verdad, que se puede! Ya, ahora sí va a aprender esto, que no veo nada Tiene la grizzly, dice la grizzly, mataron a un puto que nos mató ¡Que nos mató! Es decir que me mató a mí también ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gracias por el... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ajá tengo sus cosas! ¡Ay vamos por la moto rápido antes de que me muera de raro! Nos vemos en Persia. No, no, no. Vamos por la moto y nos vamos. Ya tenemos lo que queríamos. Solo tengo que acordarme dónde está. Ichi, nos vemos en Persia. Creo que ya volvió a venir. Síganle el juego. Díganle que donde apareció... No, porque después tengo que seguir el juego todo el día. Síganle el juego, síganle el juego. Por acá está la moto. Está comiendo. Pago la droga, loco. Sucuse el cuchillito. Tengo invertido la cámara, güey. Metámanos más como si no hubiera... No, esperen que la radiación me va a terminar matando. Y ya no tengo... Echame una otra. Loool. Loool. Ahora lleva azul. Un viaje azul y celestial, güey. Echí hasta que vea como con las gafas. Me termino muriendo de... La vuelva de... Y esa cara de la vista tiene. Muera, loco. ¿Usted ve cuándo se mueve mi personaje? No, no. El personaje está aquí todo el tiempo, ¿cierto? Ajá, ya, ya. No, 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 no. Chau. No. No, 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 no. Tu eis un... No. No. No.